Con China respirándole en la nuca, a Estados Unidos no le quedó más remedio que retomar de inmediato las importaciones de aguacate y mango desde México, país con el cual mantiene una dependencia comercial que incrementó en 0.8% en medio de un fuerte deterioro de su sector agrícola. De acuerdo a investigaciones, la superficie agrícola de Estados Unidos ha estado disminuyendo de manera significativa desde el año 2000, perdiendo ya para 2023 66 millones de acres. Se estima que este año las importaciones agrícolas estadounidenses alcancen un sorprendente récord de 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Por qué su sector agrícola se derrumba? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Estados Unidos decidió levantar la suspensión de importación de aguacate y mango desde México. Anunciada el pasado 15 de junio por el Departamento Estadounidense de Agricultura bajo el argumento de una situación de seguridad que perjudicó a sus trabajadores en el territorio azteca. Los inspectores estadounidenses del Departamento de Agricultura informaron esta vez que comenzarán gradualmente a reanudar las inspecciones de aguacate y mango, especialmente en el estado de Michoacán. El gobernador de este estado mexicano, Alfredo Ramírez Bedoya, detalló que ya está listo el protocolo que representa el reenvío nuevamente de los cargamentos de dichos productos hacia territorio estadounidense, aunque de forma paulatina. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aunque resaltó la necesidad de trabajar más para garantizar la seguridad de los inspectores estadounidenses en el territorio azteca, se mostró optimista sobre posibles avances y acuerdos futuros en la materia. Se estima que México es el principal exportador mundial de aguacate con un valor de 3.25 mil millones de dólares, mientras que Estados Unidos es el principal importador con 3.15 mil millones de dólares en importaciones. En vista de que esta suspensión estaba significando una pérdida diaria de 7,5 millones de dólares para México, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los expertos financieros ya apuntaban a que el país azteca aprovechará esta situación para diversificar sus mercados, reforzando las relaciones comerciales. Siendo China una de las opciones emergentes más viables como socio estratégico clave, debido, entre otras cosas, a sus buenas relaciones agroalimentarias con México, que se han ampliado y reforzado en los últimos años con la firma de varios protocolos sanitarios y fitosanitarios que abrieron el mercado chino a los productos mexicanos. El gobierno azteca siempre destaca el buen desempeño del sector primario en China, así como el rol de su sector agroalimentario como aliado clave en el desarrollo de una agricultura productiva, sustentable y resiliente. Mientras, el gigante asiático ha dicho en reiteradas ocasiones que trabaja para optimizar los procesos de cooperación estratégica con México en temas de agricultura, sanidad, innovación y tecnología. Con una población de 1.410 millones de habitantes, según datos del FMI y una clase media en auge en medio de una creciente demanda de productos frescos y exóticos, China se vislumbra como un poderoso sustituto de Estados Unidos en el mercado agrícola. Sin embargo, como era de suponerse, Estados Unidos no lo permitiría y, en consecuencia, su rabieta contra México no le duró mucho, considerando en primer lugar que la dependencia de la economía estadounidense del sector comercial azteca incrementó 0,8%, según datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y, en segundo lugar, porque el sector agrícola estadounidense va en picada. De acuerdo a Estatista, con datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la superficie agrícola de Estados Unidos ha disminuido considerablemente desde el año 2000, presentando solo la excepción en el 2012, con un pequeño incremento. No obstante, desde el comienzo del siglo XXI, el área total de tierras para la agricultura ha mermado en más de 66 millones de acres, ubicándose en 878.6 millones de acres el año pasado, cifra que se estima vaya en aumento. Este patrón de reducción de la superficie agrícola estadounidense refleja una clara tendencia que recae en el desarrollo urbano indiscriminado. Igualmente, hay que resaltar que en los campos también se presenta el problema de escasez de mano de obra. En concreto, la agricultura estadounidense depende mayormente de los inmigrantes y las políticas migratorias actuales. Podrían elevar aún más la escasez de mano de obra porque, de manera general, restringen la migración. Frente a esta escasez de trabajadores, muchos productores están considerando implementar soluciones mecanizadas y o automatizadas, aunque hay que reconocer que las reconversiones sobre este tema han sido lentas por la alta inversión que se requiere. La agricultura de Estados Unidos también sufre por la presión sobre los recursos naturales. Por ejemplo, la demanda de agua para este sector es intensa. Se estima que consume aproximadamente el 80% del agua dulce disponible en el país, según datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Esta alta demanda se debe fundamentalmente al riesgo de cultivos en estados como California y Texas, donde se producen frutas y verduras que requieren grandes cantidades del vital líquido. Esto sin contar que el cambio climático agrava la situación. En cuanto al suelo, su degradación es una preocupación creciente en Estados Unidos, debido a las prácticas agrícolas intensivas como el monocultivo y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas que han deteriorado su calidad. La pérdida creciente del suelo fértil no solo reduce la capacidad productiva de las tierras agrícolas, sino que también afecta considerablemente la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura en el país. Según un estudio publicado por la Unión de Científicos Preocupados, si el suelo estadounidense continúa erosionándose al ritmo actual, los agricultores podrían perder 12,7 milímetros de capa superior del suelo para 2035, es decir, más de 8 veces la cantidad de tierra fértil que se perdió en la década del 30 durante el Dust Bowl. Debido a que toma un siglo o más para que 25,4 milímetros de suelo se forme naturalmente, los Estados Unidos podrían perder el equivalente a 300 años de suelo para el 2100 si continúan con la depredación actual. Por último, aunque no menos importante, está el tema de los gastos operativos arraigado al incremento constante en los costos de producción, administrativos, laborales y de marketing. Estos aumentos no solo afectan la rentabilidad de las empresas agrícolas, sino también muestran la necesidad de optimizar los procesos de negocio y producción. De acuerdo con un nuevo reporte del Departamento Estadounidense de Agricultura, las importaciones agrícolas del país han seguido creciendo y se prevé que alcancen un récord de 200 mil millones este año, estimación superior a la estimación inicial hecha de 195 mil 400 millones de dólares. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande, el sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, tu pananchiscana, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, de la patria grande.